buenos días buenos días un saludazo de mi parte de chema 21 estamos viendo las habitas las habitas de riego ya que de temporal pues está muy difícil ya que 77 7 de abril pues todavía no quiere llover pero pues esperemos las lluvias pero digamos que acá en el riego pues ahí van gracias a dios ahí van hay van las habitas y vamos a seguir echándole ganas y y Gracias. Gracias.